Una de las películas más interesantes sobre el tema de los efectos de las plantas psicodélicas, del efecto de la dimetiltriptamina y los viajes fuera del cuerpo, es la titulada Blueberry, la experiencia secreta. Es una película francesa dirigida por Jean Counet. La película adapta al cine dos cómics del teniente Blueberry, la mina del alemán perdido y el fantasma de las balas de oro. El proyecto nació de la intención del director de rodar una película sobre el chamanismo. La sinopsis es la siguiente. Mike Blueberry es el sheriff de una localidad del lejano oeste llamada Palomito. En su infancia y juventud fue educado por los indios. Mientras desempeña su cargo de defensor de la ley, intenta mantener el equilibrio existencial entre sus dos culturas, corriendo el riesgo de convertirse en un paria en ambas. Un buen día un misterioso asesino hará que cambie todo. Se llama Wally Bloom y va en busca de un antiguo tesoro indio. En su búsqueda está convirtiendo Palomito en un auténtico infierno. Blueberry tiene que intervenir enfrentándose además a su propio pasado. Con la ayuda del chamán Rooney, el hermano con el que creció, Blueberry se enfrentará a Bloom. La batalla contra este acabará en las montañas sagradas. Allí Blueberry deberá a su vez luchar contra sus propios demonios para liberar a su espíritu. Al principio de la película nos muestran cómo Mike Blueberry llega de joven a la localidad del oeste de América llamada Palomito. Allí conoce a una chica que trabaja en una taberna como acompañante. Wally Bloom dirrumpe en la habitación donde Mike está con esta chica y se produce un incendio y la muerte de esta. Mike escapa malherido y acaba tirado en mitad del desierto inconsciente. Lo recogen unos indígenas y lo sanan con hierbas y realizándole un ritual chamánico. Pasa el tiempo, aprende sus costumbres, qué plantas utilizar para la sanación tanto física como espiritualmente. Cuando el chamán jefe fallece y le están haciendo una ceremonia chamánica, el joven Mike ve una entidad interdimensional con forma de serpiente rodeando el cuerpo del jefe de la tribu. Ahí se asusta y escapa. Después vemos cómo pasa el tiempo y Mike, que ya ha crecido, es el sheriff de Palomito. El psicópata vuelve al pueblo y una indígena de la tribu que cuidó a Mike se encuentra con él diciéndole a Mike que ha vuelto ese forajido para robarle el alma. Más adelante Mike es herido y llevado al poblado de los apaches que lo cuidan y el chamán le da ayahuasca para que profundice en su interior, fortalecerse y así poder luchar con su enemigo, Wally Bloom. El chamán le dice entonces que el tesoro que buscan sus enemigos es ese, el brebaje que permite acceder a otras dimensiones paralelas a esta. Aquí nos muestran cuál es el verdadero poder de las plantas sagradas, el DMT, la dimetiltriptamina. El acceso a esas dimensiones para ver qué hay realmente tras el velo de la dimensión física. Es por esto que los controladores han prohibido el acceso a las plantas sagradas, ya que te permite ver qué hay más allá. Nos muestran que al tomar la ayahuasca, Mike ve a las entidades parasitarias que están controlando los accesos a esas dimensiones, con formas amorfas de gusano y otras en forma de reptil, de serpientes y dragones. Aquí nos muestran a las entidades arconte que controlan el acceso y salida a esas dimensiones. Más adelante Wally Bloom encuentra el santuario de los chamanes apaches y toma el brebaje hecho de peyote, un cactus con gran cantidad de dimetiltriptamina que usa a los chamanes para hacer viajes extradimensionales. Mike lo encuentra y su amigo chamán le dice que tome el brebaje para ver la verdadera entidad del psicópata. Se lo toma y entonces ve que realmente es una entidad oscura muy fuerte, con una forma de parásito. El psicópata le dice que ve su forma original y que ahora comprende el por qué está en este mundo, para llevarse su alma. Aquí nos muestran cómo son realmente los seres con apariencia humana que se dedican a sembrar el caos en el planeta, que realmente son entidades de la oscuridad y que sus almas son una porción de la fuente oscura. Son entidades que han venido a este mundo para hacer el mal. Entonces mantienen una batalla interdimensional. El psicópata intenta hacerle caer en la culpabilidad y que se autodestruya, pero Mike resiste. Y mientras su novia canta, ve como unas entidades luminosas con formas geométricas lo envuelven y destruyen al psicópata, que tiene formas oscuras de reptiles e insectos. En esta película también nos muestran a los animales de poder que utilizan los chamanes, seres espirituales con la capacidad de curar y trabajar con las energías. La característica distintiva del chamanismo es su enfoque en un estado de trance, en el que el alma del chamán deja el cuerpo y asciende al cielo o desciende a la tierra mundo subterráneo. Estos viajes pueden llevar al chamán a los reinos inferiores, los niveles superiores de la existencia o a mundos paralelos u otras regiones de este mundo. El chamán hace uso de ayudantes espirituales con quien se comunican conservando el control sobre su propia conciencia. En la película se nos muestra el espíritu del águila guiando al protagonista. El espíritu del águila o del halcón es el espíritu de la valentía, es el espíritu de la clarividencia. El espíritu del águila o del halcón da la paciencia para saber cuándo y cómo actuar. También aporta el equilibrio necesario entre lo mundano y lo espiritual. Los tótems o animales personales de poder son los espíritus protectores que nos ayudan tanto en nuestra vida terrenal como en nuestra búsqueda espiritual de armonía. Estos animales de poder son comúnmente un reflejo de nuestro yo más profundo y también representan las cualidades que necesitamos en este mundo, pero que con frecuencia están ocultas u oscurecidas. Pues bien, esta película es muy interesante ya que nos muestra el poder de las plantas sagradas como el peyote o la ayahuasca, entre otras, para transportar a quien las toma a realidades paralelas a esta, el poder de los animales sagrados y el conocimiento espiritual de los chamanes nativoamericanos y de otras partes del mundo. ¿Cómo existen otras realidades paralelas a esta y entidades que habitan en ellas, como ya dije en un vídeo anterior? ¿Qué trata del poder de los ninjasfacedores que nos ayudan a las playas? Gracias.